Clásico Al escenario número 149, 150 y 210, esto es Sport Model Classic Despada a los huesos De frente nuevamente Señores jueces, alguna comparación Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso Categoría Clásico, en un momento más, los ganadores Finalistas, categorías Sport Model, Baro Mil Al escenario número 178, 125, 272, 271, 273, 168, 280 y 207 Categorías Sport Model, Baro Mil Finalistas Obtienen la B Finalistas de la categoría B Número 172, 179, 181, 182, 185, 178 y 188 Oqué? Número 172, 179, 181, 182, 185, 177 y 206, 178 y 207 y 107 y 207 y 157 que todo bien y 188 respaldan los nueces de frente nuevamente hacemos un enroque por favor Franco despaldan los nueces despaldan los nueces de frente nuevamente listos señores jueces vamos a despedirlos con un fuerte aplauso espera vamos a despedirlos con un fuerte aplauso por favor hace un momento más es formo del varonil B finalistas al escenario número 172 vamos a despedirlos con un fuerte aplauso